Su construcción está respaldada por la fábrica militar de aviones de Córdoba, el más antiguo y prestigioso complejo técnico industrial aeronáutico del hemisferio sur. Más de 50 años de experiencia en el desarrollo y la fabricación de aviones han permitido a la Fuerza Aérea Argentina la obtención de un alto grado de adelanto en su tecnología. Así se especializaron ingenieros, técnicos y obreros. Se unió a su esfuerzo la industria privada. Se perfeccionó el complejo con túneles y bancos de ensayo hasta configurar la tradicional fábrica militar de aviones como un emporio industrial de excepcional categoría, capaz de diseñar, evaluar y producir en serie un avión como el Pucará. Su fuselaje de aluminio blindado con chapas múltiples de acero protege a la tripulación del fuego antiaéreo. Sus dos motores turbohélices tienen una potencia de más de mil caballos de fuerza con hélices tripala de paso variable. Probados todos los sistemas del Pucará, el centro de ensayos en vuelo somete a cada unidad a las mayores exigencias. Sus pilotos, verdaderos acróbatas del aire, hacen rendir a cada máquina el máximo de sus posibilidades con las performances más extremas. Carrera de despegue, 300 metros. Velocidad media, 500 kilómetros por hora. Velocidad en picada, 750 kilómetros por hora. Techo con un motor, 6.000 metros. Con dos motores, 10.000 metros. Radio de acción, 1.400 kilómetros, con 3.000 litros de gasolina en sus tanques autoobturables. El Pucará tiene gran maniobrabilidad. Muy reducido radio de viraje y muy baja velocidad de pérdida que le otorgan una capacidad de reacción instantánea en el combate. Su tren de aterrizaje triciclo retráctil se adapta a los terrenos más accidentados con amortiguadores de anillos elásticos metálicos y ruedas dobles sin cámara, de media presión. Su aterrizaje se puede efectuar en menos de 300 metros facilitado por su sistema de hélice reversible. El despegue con tres yatos o cohetes impulsores se realiza en sólo 80 metros. Aquí se demuestra su alta capacidad operacional a baja altura y sus posibilidades de vuelo con un motor detenido o en bandera. En la exposición internacional aeronáutica de Le Bourget, Francia el Pucará es presentado a la crítica mundial. Allí, sus 14 metros de envergadura y fuselaje metálico configuran una verdadera fortaleza del aire una versión sofisticada y aerodinámica del bastión indígena. Y contra el gris cielo europeo una nueva demostración de poderío y eficiencia. Así es este avión argentino versátil, dúctil, contundente. Es el IA-58 Pucará orgullo de la Fuerza Aérea Argentina.